Bueno, os haré un resumen Cuatro mil soldados Decenas de miles de balas disparadas Y cuatro putos helicópteros No había forma de que se escapara de esta ¿Verdad? Con su permiso Pablo Escobar Pablo Escobar Pablo Escobar se ha escapado de la cárcel Sí, fue la mayor cagada policial de todos los tiempos Y ahora querían venganza Se está formando una alianza Con el objetivo de eliminar a Escobar No era la caza de un hombre Era una invasión El problema era Que Pablo Es más peligroso cuando Casi lo tenemos Pablo Escobar Se le respeta Ellos no luchan siguiendo las reglas ¿Por qué hacerlo nosotros? ¿Sabes qué significa? No, ya lo creo De una manera u otra Él lo paga Nos pagamos Hay man He's coming down From the gallows And I don't have Very long So he's coming down Since my Tasik Más Video